Y a pesar de ser ajena me amaste toda la vida Cuántas veces a escondidas te hice mía bajo luna Me llegaste a confesar en momentos de ternura Que yo era el que te hacía sentir besándote con dulzura Y te llevaba a volar más allá de las alturas Mira el tiempo que ha pasado y aún mantienes tu hermosura Quiero volver a tenerte otra vez más con ternura Para decirte al oído de que como tú, ninguna El amor no se derrumba si tiene buena exclusividad Y a mí no me cabe duda que el nuestro ha sido bonito Si pecamos un poquito por amarnos en secreto Ante Dios no me arrepiento porque ha sido mi fortuna Siento que me haces falta como el remedio a la cura Como el bonguero a las aguas y al llanero su montura Como el estero a la garza y el ganado a la lacuna No me pidas que te deje de desear con mi locura Si sabes que en cada instante sueño abrazar tu figura Y no dejaré de amarte porque como tú, ninguna No me pidas que te deje de desear con mi locura No me pidas que te deje de desear con mi locura